Los primeros grupos, los primeros grupos que hacen es el grupo de espectadores. ¿Os acordáis? Había unos grupos que entraban, que llegaban a la esquina, y haciendo el grupo, pues haciendo los grupos de comunidad, de asustarse, de arrastrarse, ¿sí? Vale, sale, sale ahora. Entonces, tenéis que decidir en cada ciudad y en cada función qué clase empieza, ¿vale? Y lo venéis, acorallad, lo más que más resa, a Carlos, venéis, las dos cantadores, el diálogo y el diálogo.